Bueno, en el marco de los 40 años de la democracia, la realidad es que hacer un balance en el plano económico no hay demasiados aspectos positivos para remarcar, porque básicamente el contexto económico es bastante similar. Al igual que en los 80, estamos atravesando nuevamente por una década perdida, la segunda, justamente desde esa época. Y al igual que en ese entonces, atravesado por un proceso de elevado endeudamiento, en el cual se encuentra marcado un acuerdo con el FMI, con una inflación muy elevada y creciendo, y la combinación de esos elementos, que junto con las devaluaciones del tipo de cambio, nos generan estos ciclos recurrentes, que ya tenemos bastante conocidos, que son los de Stop and Go, que precisamente son los mismos ciclos que aquejaban la economía en los años 80. Pero bueno, si uno trata de ser un poquito positivo, puede pensar que así como en los 80 pudimos acomodar la economía, podríamos hacerlo de vuelta, uno podría incluso pensar que esta vez para hacerlo de manera permanente y que la inflación no vuelva a ser un problema que nos aqueje todos los días. ¡Gracias!